El final se acerca ya, lo escenaré serenamente. Ya ves, lo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué, sin descansar, a mi manera. Jamás, viví un amor, que para mí, para importante, porque. Solo la flor, y lo mejor, de cada instante, viajé y disfruté. No sé, sin más, que otro cualquiera. Y así, lo previví, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé, te fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más, me divertía. Quizás, yo desprecí, aquello que no comprendía. Hoy sé, hoy sé, que firme fui, que apunté ser como ella. Yo así, logré vivir, a mi manera. Porque sabrás, que un hombre así, conocerás, por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Por seguir, hasta el final, a mi manera. Yo así, logré vivir, a mi manera. Yo así, logré vivir, a mi manera.